Los Phillies, los Phillies de Filadelfia, por segundo año consecutivo han llegado a la serie de campeonato de la Liga Nacional. ¡Qué juegazo! No aptos para cardíacos. ¡Qué locura! ¡Qué emoción! Un manicomio ese estadio, el Citizen Van Park de Filadelfia. Lo que vivimos en TUDN Radio fue fantástico. Con uno de los nuestros siendo un gran protagonista, Nick Castellanos, el cubano americano, el que nació en Hialeah con dos honrones. Conectó cuatro honrones en los dos últimos juegos de esta serie. Enloqueció al Citizen Van Park de Filadelfia, Nick Castellanos. Y este hombre, a mis espaldas, Bryce Harper, que es el corazón de ese conjunto, con otra gran serie divisional Bryce Harper. Aquí vamos a ver cómo lo vivimos, cómo lo narramos, cómo lo sentimos en TUDN Radio. El segundo honrón de Nick Castellanos, del desafío, también una jugada que vale oro molido. La de Joan Rojas, el patrullero central, en el séptimo episodio, con las bases llenas y dos outs, bateando Rona Lacuña Jr. Con una conexión entre left y center tremenda, que amenazaba con dar de aire contra la cerca. Y Rojas hizo la jugada de la serie. La jugada de la serie, porque evitó el empate. Y tal vez la ventaja en ese momento, ganaba el equipo de Filadelfia, tres carreras a una. Qué gran jugada. Qué buena serie. Y también vamos a ver el out final. Sí, lo vamos a ver, porque Filadelfia gana tres juegos a uno. Eliminan a los bravos de Atlanta. Ese equipo de Atlanta que ganó 104 desafíos en la campaña regular. 14 más que Filadelfia, que entró como el primer comodín por segundo año consecutivo. Los Phillies estarán entonces, jugando la serie de campeonato a partir de este lunes, con transmisión de 2DN Radio. Estarán recibiendo en ese mismo manicomio, ahí mismo, en el Citizen Barn Park, a los Diamondbacks de Arizona. Que dieron una tremenda sorpresa al barrer a los Doyers en tres juegos. Los Arizona que no ha perdido todavía en esta post-temporada. Derrotaron dos veces como visitantes a los cerveceros de Milwaukee en la serie de comodines. Y ahora tres a los Doyers. Cinco y cero los Diamondbacks de Arizona. Prométese una gran serie, una gran serie de campeonato esa entre los Phillips y Arizona. Pero el segundo home run de Nick Castellanos llegó así y así lo narramos, cortesía de 2DN Radio. Le tira y conecta un batazo inmenso por todo el jardín izquierdo. Atrás, atrás, atrás y la bola se fue de fiesta. Ya lo vieron, sí, dos home runes en el juego. Primer pelotero en la historia de la post-temporada con dos home runes en juegos consecutivos. Así de grande fue la actuación de Nick Castellanos. Las cuatro carreras de este juego fueron producto de home runes. Porque en el cuarto capítulo Austin Riley la desaparece para poner el 1-0 a favor de Atlanta. En esa parte baja del cuarto, el primer home run de Nick Castellanos llegó. Después en el quinto llegó home run de Troy Turner, que también la había desaparecido en el juego anterior. Y en el sexto vuelve a llegar el segundo home run de Nick Castellanos que ustedes vieron. Pero la jugada defensiva de la noche, esa del séptimo episodio, con Ronald Acuña Jr. bateando. Y miren lo que hizo Joan Rojas, el patrullero central de Filadelfia. Le tira y levanta un fly, alto, largo, entre el epicenter, van los dos, sigue corriendo. Y capturó la pelota, Joan Rojas. Qué atrapada, ¿verdad? Qué atrapada, sí. Ahí evitó el empate y posiblemente la ventaja, posiblemente la ventaja. Porque con esa conexión las posibilidades que limpiara las bases eran muchas, eran muchas. Así que este hombre protagonista, Rojas, el jovencito, como protagoniza también el público que asistió a los dos juegos ahí en Filadelfia. Con un ruido tremendo, de pie todo el mundo, antes que se lanzara la primera pelota del juego. La localía se hizo contar. Tienen que estar estos peloteros agradecidos de la afición que tienen ahí en Filadelfia. Pero quiero que vean el último out. El último out del juego ocurrió así. Tiene para la goma, reclaman al de primera y que dijo que se acabó el juego de pelota. Filadelfia por segundo año consecutivo avanza la serie de campeonato de la Liga Nacional. ¿Qué les parece la actuación de Filadelfia? ¿Era usted uno de los que pensaba que Filadelfia iba a derrotar a Atlanta? ¿Qué les pareció la serie? Y lo de Nick Castellanos. Y ahora tomando en cuenta que ya conocemos cuáles son los finalistas, los que estarán en las series de campeonatos. Por la americana, los Astros de Houston y los Rangers de Texas. Y por la Nacional, los Phillies de Filadelfia contra los Diamondbacks de Arizona. ¿Cuáles son los dos equipos que van a llegar a la serie mundial? Yo había dado a Atlanta y a Houston. Permanezco con Houston por la americana, pero me voy con Filadelfia. Lo que sería la repetición de la serie mundial del pasado año. Ustedes lo recuerdan, el pasado año los Astros de Houston derrotaron en la serie mundial a los Phillies de Filadelfia. Sería muy atractivo ver la segunda parte de esta serie mundial. A ver si Filadelfia puede tomar desquite o a ver si los Astros de Houston consiguen su segundo anillo de forma consecutiva. La dinastía, el equipo de Dusty Baker. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esta post temporada? Así que señores, el panorama es este en TUDENER Radio. El día domingo regresan las acciones. La serie de campeonato de la Liga Americana, 8 y 15, horas del este de los Estados Unidos. Desde el Mino May Park, la casa de los Astros de Houston, se estarán enfrentando los campeones a los Rangers de Texas. Sí, recuerden que los dos primeros juegos serán en Houston, el tercero, cuarto y quinto, la serie se trasladará al Glove Light Field, la casa de los Rangers. Y si es necesario un sexto y séptimo, sería en Houston nuevamente. Eso el día domingo. El lunes se van a jugar también con transmisión de TUDENER Radio, las dos series de campeonato. A las cuatro de la tarde, el primer duelo, que sería el segundo, entre los Astros de Houston y los Rangers de Texas. Y entonces en el horario nocturno, sí, a las ocho de la noche, ocho y cuarto, los Phillies de Philadelphia recibiendo al conjunto de los Diamondbacks de Arizona. Me gustaría leerlos a todos. Yo quiero saber su opinión. ¿Quiénes avanzan a la serie mundial? Ya yo te di el mío. Ya yo te di mis equipos. Astros de Houston, Phillies de Philadelphia, repitiendo los Astros de Houston. Pero quiero leerlos a todos. En YouTube y en Facebook, el Café Deportivo de Beto. Siga la página, siga el canal. El nombre es el mismo en los dos sitios, el Café Deportivo de Beto. Y los espero en TUDENER Radio, en las series de campeonato y en la serie mundial. Porque en TUDENER Radio somos la casa del béisbol de las grandes ligas. No se vaya muy lejos. Regresamos en cualquier momento. Recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. Aquí no le queda otra. Es que no le queda otra.